No sé ni si lo tuyo fuera No sé ni si lo tuyo fue interés Solo sé que un día te fuiste Me dejaste tal vez por otro amor Solo sé que un día te fuiste Me dejaste tal vez por otro amor Ahora vienes a decirme que me extrañas Que me sueñas, que me amas Que no puedes estar sin mí Ahora vienes a decirme que me extrañas Que me sueñas, que me amas Que no puedes estar sin mí Ahora es tarde, ya no te quiero Una mujer en mi vida está Ahora es tarde, ya no te quiero Otra mujer ocupa tu lugar Pícale mi hermano Para esa infiel Que de mi lado se fue Pícale Wilson Pérez Ahora vienes a decirme que me extrañas Que me sueñas, que me amas Que no puedes estar sin mí Ahora vienes a decirme que me extrañas Que me sueñas, que me sueñas, que me amas Que no puedes estar sin mí Ahora es tarde, ya no te quiero Una mujer en mi vida está Ahora es tarde, ya no te quiero Otra mujer ocupa tu lugar Ahora es tarde, ya no te quiero Una mujer en mi vida está Ahora es tarde, ya no te quiero Otra mujer ocupa tu lugar Otra mujer Otra mujer ocupa tu lugar Otra mujer ocupa tu lugar Otra mujer ocupa tu lugar